Desde hace varios meses, los habitantes de un sector del barrio Collarejo, en la carrera cuarta entre calles Tercera y Tercera B, por la avenida del Río, vienen teniendo un problema con la obstrucción de las redes de alcantarillado, lo cual también afecta a las viviendas. Este problema, que al parecer es causado por las raíces de un frondoso árbol, fue atendido por personal de la sección de alcantarillado de empresas municipales que procedieron a efectuar una inspección en el sitio para buscar soluciones. Nos encontramos en el sector de Collarejo, más exactamente en la avenida del Río, carrera Tercera con calle Cuarta, en la cual la oficina de alcantarillado realiza una intervención del área de servidumbre que le corresponde al sistema de alcantarillado sanitario. En este sector se presenta un taponamiento que impide el normal funcionamiento de esta tubería. Dentro de las hipótesis que se manejan, la tubería en su trazado tiene cercano una especie arbórea tipo samán, las cuales las raíces han generado socavación y erosión en la ladera del río La Vieja. Esto probablemente haya generado afectaciones en la línea de conducción y en la estructura de la tubería. La atención a esta problemática fue bien recibida por la comunidad, que ahora espera una solución definitiva para que las viviendas y calles del sector no se vuelvan a inundar con las lluvias. Muchas gracias primeramente a los señores, al gerente y al subgerente de empresas municipales por haber acudido a este llamado que le hizo la comunidad, específicamente de la calle Cuarta, entre Tercera y Tercera Vis. Nosotros cada vez venimos desde el año pasado, cada vez que llueve, así sea un poquito de lluvia que caiga, pues nos estamos inundando. En este sector hay muchas casas que tienen sus viviendas también subterráneas, entonces estas aguas lluvias se están represando y hemos tenido pues inundaciones, entonces usted ya puede darse cuenta que las empresas municipales, los funcionarios de las empresas municipales pues vinieron a ver qué problema y cómo se puede solucionar.